Una triste noticia porque hemos conocido que Pepe Tapia ha fallecido. El alcalde José Ignacio Landaluce ha trasladado su pesar tanto a título personal como en nombre y representación de la Corporación Municipal por el fallecimiento esta mañana a los 88 años de edad del histórico jugador del Algeciras Club de Fútbol José Fajardo Tapia, conocido deportivamente como Pepe Tapia. El primer edil ha destacado que Pepe Tapia, con él se marcha una buena parte de la historia no solo del algecirismo sino también de la ciudad. Fue quien marcase el primer gol que se cantó en el recordado estadio municipal El Mirador, el viejo Mirador, el día de su inauguración, el 16 de junio de 1954, formando parte de la selección andaluza que se enfrentó al Athletic Club de Bilbao. Pepe Tapia, además, en el primer equipo de la ciudad, ha estado durante varias temporadas y jugó en primera división con el Real Murcia en la temporada 1955-1956. Tras su retirada a causa de una grave lesión, siempre siguió vinculado al mundo del fútbol algecireño, llegando a ser entrenador de los juveniles del Algeciras Club de Fútbol.